El programa de 20 Urban Art Academy que se ha iniciado un poco esta mañana con el taller de Juan Díaz Faez, aquí presente y bueno, nada, informaros que dentro del programa tenemos tres días, hoy, mañana y pasado con unas charlas, no es exactamente una mesa redonda son charlas entre dos profesionales del acto urbano aprovechando que están aquí los servicios que imparten el taller y luego invitamos también a otro profesional del sector que el formato de estas charlas es un poco, bueno a veces como una pequeña encerrona, consentida en otros casos es más una charla de incomplicidad porque no siempre las personas que juntamos pues tienen un conocimiento, una de ambas de lo que están haciendo, pero sí que hay un interés mutuo y una admiración, entonces en este caso nos pareció interesante que el trabajo y la manera del proceso creativo de Juan Díaz Faez la podíamos contrastar y apoyar y retroalimentar con Aleix Gordo, bueno, los que han venido esta mañana en la mesa redonda, él estaba aquí, no ha participado bueno, es un personaje bastante poliédrico, podríamos decir pero bueno, hace muchísimos años que está en temas de arte urbano es ilustrador, artista urbano también documentalista, porque ha participado también en generar material audiovisual que ha sido interesante y continúa siendo lo sabéis que la parte también de documentar las cosas es muy importante, da para otra charla y para otro seminario y bueno, nos parecía interesante que entre ellos ya se conocieron en Barcelona decimos ahí un pequeño, una cita ciegas entre los dos allí se conocieron, han hablado han tenido sus más y sus menos y bueno, y aquí están solo tuvimos mases y bueno, la idea es que entre ellos os cuenten cosas, compartan cosas con vosotros y que bueno, que también es una charla abierta en cualquier caso que queráis preguntar o intervenir pues ellos encantados y gracias por estar aquí bueno, como a ti ya te conocen por el taller bueno, y por el camión ¿conocéis a Juan o no? no, no pasa nada bueno, de todas formas sí yo ya con el taller y eso y que empiece a dar un poco así la chapita vale no, más que nada presentarme qué es lo que hago qué es lo que he hecho hasta día de hoy un poco para... ¿eh? ¿cuál es el taller? ¿quieres o no lo sé? sí, este vale este es mi PDF, mi portafolio un poco... lo pasaré rápido espera, que te voy a apagar alguna luz me llamo Aleix Gordo para hacerlo formal me llamo Aleix Gordo Stau y en mi tarjeta de visita pone que soy artista no, no, ¿dónde está la luz? aquí, perdón espera, espera ahí mejor, ¿no? sí, sí bueno, lo tienes en... bueno, para hacerlo formal me llamo Aleix Gordo Stau y en mi tarjeta de visita pone que soy artista pero en realidad como hago muchas cosas tal y como ha dicho Jordi es difícil tener una etiqueta y más que nada las etiquetas me las ponen los demás en función de lo que hago yo quizás me defino como dibujante y en función de donde termina el dibujo el soporte, el tamaño y demás pues o soy muralista o soy ilustrador e incluso diseñador gráfico si quieres o dibujante de cómics ¿no? de hecho, de ahí es donde vengo eso si acaso lo comentamos después porque me gustaría saber cómo te has metido en el gran formato y por qué, ¿no? eso sería uno de los puntos y después te explico por qué me metí en esto que también es bastante surreal ¿vale? bueno, este es mi trabajo este es el PDF más artístico más de obra pura y dura al final del PDF hay algunas obras comerciales y después os enseñaré el otro PDF esto no va a durar una hora no os preocupéis donde tengo la parte de mi estudio es decir tengo lo que es la carrera de Les Gordo y después una cortina de humo que es mi estudio donde hago proyectos más grandes y más colaborativos como el que ha comentado Jordi en el caso del documental este que hicimos hicimos un documental que se llama ABCN Rise and Fall que es la historia del arte urbano y el graffiti en Barcelona y bueno tardamos tres años y medio en rodarlo y lo presentamos en la fábrica de Estrelladam en Barcelona y vinieron mil personas nada la verdad que muy contento del trabajo y es una pieza más bien de archivo porque documenta pues toda la trayectoria de Barcelona a nivel internacional y bueno pues nada lo dicho básicamente lo que veis aquí esto es lo más nuevo de hecho esta obra de aquí no se ha presentado todavía se presenta pasado mañana en una colectiva en Barcelona en la Galería N2 60 por 80 en acrílico todo esto es acrílico bueno mi obra tiene mucho que ver con la mitología el folclore de varias culturas como veis bueno ese es el Gólem una leyenda o una historia judía este viene de la mitología clásica bueno esa sería otra otra conferencia ¿de acuerdo? el tema como me gusta mucho la mitología el tema religioso siempre acaba saliendo de alguna forma u otra y en este caso me dio por hacer monjes inventados no son de ninguna religión ni nada son señores como muy serios básicamente medio por hacer retratos este es más sui generis estos cuadros son bastante grandes estos son son cuadros en papel acrílico sobre papel este es acrílico acrílico sobre tela y el resto es papel la obra pequeñita que está más a la derecha y bueno esto es tela también todo esto es papel quizá con un lenguaje más ilustrativo y bueno también tiene que ver todo con mitología por ejemplo esto es la eucaristía cristiana en todo caso soy totalmente agnóstico no sigo ninguna religión ni y tengo mi perjuicio intacto así que no no es simplemente una me gusta dar contenido a lo que hago más allá de la forma ¿no? y la mejor manera que he hecho es ir hacia atrás la mejor manera que he encontrado de dar ese contenido es ir hacia atrás cuando el arte tenía un contenido más allá de lo meramente estético ¿no? eso es mi obra personal después veréis que el resto de obras más comerciales o lo que sea pues bueno es otro cantar esto es obra en papel en bolígrafo me dio una época en utilizar bolígrafo en gran formato esto hace metro por metro por 70 y bueno metro por 70 metro por 70 y estos son día 3 bueno trabajo más ilustración serigrafía series limitadas murales bueno tengo tenido la suerte de poder pintar murales en muchas partes del mundo tanto en festivales como como encargos personales como trabajos para empresas esto es en San Francisco Hiroshima Tokio Portugal Portugal otra vez Barcelona Madrid Portugal Londres Menorca Nueva Zelanda Barcelona bueno estos son más como casi la parte moral que es más para pasar el rato o para disfrutar y lo que viene ahora es la parte más comercial por ejemplo este es la recepción del nuevo edificio de Amazon en Madrid que tiene seis plantas de las cuales están todas intervenidas todas por Pantone que es el artista urbano este bueno que que hace muchas cosas últimamente y intervino como dos murales por planta y la recepción hay tres murales que son son míos la recepción es esto y es tiene esta como esta arcada y aquí tiene como un lateral y el opuesto que aquí no no me cabía en la presentación tiene menos importancia porque es más abstracto y nada este es les propuse Hermes el mensajero de los dioses que encaja en lo que en lo que hago en mi trabajo y le encaja al cliente pues por lo que hace ¿no? después si acaso si sacamos otras otras temas si lo sacamos lo sacamos os explicaré un cambio de paradigma muy interesante gracias a este trabajo que pone en cuestión o sea hasta hasta día de hoy tenía una concepción o creía tener una concepción de de la relación empresa artista y sus por decir de una manera sus intenciones y su modus operandi y sus objetivos y después de este curro me di cuenta de que algo había cambiado y ya os explicaré por qué ¿vale? esto es la torre esto es un mural de la torre Ackbar para Dynatrace que es una empresa bueno es la empresa de monitorización de servidores más grande del mundo no sé por qué pero ahora me dedico a trabajar para empresas de IT que se dedican a abrir oficinas y les mola tener murales en sus textos en este caso es bueno es Atlas porque la empresa esta se dedica a a servir dijéramos a proveer de servicios de hostings y alojamientos y servidores seguros para grandes empresas como Amazon y demás y el concepto de Atlas es perfecto porque era un señor que hace posible que el mundo continúe tal y como lo conocemos sin ser visto porque es un ser que está debajo de hecho no aguanta el mundo sino los cielos pero eso son son y nada yo lo hice a nivel conceptual pues del caos al orden y demás como poniéndole énfasis los valores de la marca este es el proyecto del Hotel Vinci en Barcelona donde bueno es un hotel donde hay siete plantas que están todas intervenidas la planta más grande me tocó a mí y la única que está a todo color la tuve que hacer yo y es un corredor de 38 metros de largo y está todo pintado banda y banda y techo un total de 213 metros cuadrados creo que hay 16 murales o así aquí no están todos y bueno solo lo que es el pasadice entonces aquí lo que dice como hay una sola ventana en uno de los extremos y el tema principal es el mundo onírico porque el interiorista no tenía recursos como para para gestionar el bocetaje entero de las siete plantas se hubiera vuelto absolutamente loco y como en la visita de la obra le empecé ya a decir bueno y aquí podría hacer no sé qué y aquí no sé cuántos y aquí no sé cuántos y aquí no sé qué y el tío le dejé la cabeza como un bomba y me decía mira ¿sabes qué galoís? haz lo que te salga de los cojones y dije bueno perfecto entonces busqué un recurso un tema donde pudiera sacar cualquier cosa y básicamente es todo improvisado y es todo improvisado porque esto fue el empecé el 16 de enero del 2016 15 bueno no me acuerdo pero el 15 de enero venía de de San Francisco de estar dos meses y medio trabajando y viviendo allá y o sea venía con un jet lag acojonante y me planté aquí y así que improvisé todo lo que veis o sea que fue una manera de trabajar interesante que a partir de este trabajo la verdad que me gusta mucho esto de no tener planeado nada hay algunos curros que los he hecho sin boceto siquiera y es una forma interesante porque te sorprendes a ti mismo de no tenías pensado nada y dices coño vas haciendo vas haciendo y bueno aquí veis varios ¿ves? mira este este de aquí y este de aquí este es un restaurante en Madrid y este es un restaurante en Tenerife y ambos son improvisados por distintas razones este porque fue de un día para otro y este porque el boceto que estaba probado por el cliente justo a media hora antes de poner el rotulador en la pared me dijo que mejor hiciera otra cosa y claro como tú comprenderás una semana pensando en bocetos y tal pues le metí esto y bueno lo hace bastante bien este es un restaurante en Amsterdam y este es otro restaurante en Madrid bueno esto es más ya bueno personal no está mezclado esto es una expo en Japón con Tadomi Shibuya que es un artista ya muy conocido esto es una pieza que hice en expo manga que acabó siendo formando parte de la colección de la embajada japonesa en España esto es un muralillo de en homenaje a Akira Katsushiro Tomo es uno de mis referentes y uno de mis favoritos y este es un life painting que hice para Converse bueno esto es una expo que organizó Porsche donde se tenía que customizar un capó del modelo 911 y se vendía se hacía una exposición comercial y quien comprase todo el dinero destinado de de ese proyecto iba a la construcción de una nueva planta de una nueva ala de del hospital de San Juan de Dios para los niños que tienen cáncer y demás fue un proyecto muy chulo porque además el soporte es como muy raro y quedó bastante bien bien anclado y después bueno esto es una customización para para el ROW que es una de las empresas para fiestas más grandes del mundo de hecho la mitad de parrilla de apnesia suya y hacen fiestas muy muy bestias por todo el mundo con un montón de atrezo y unas historias y se hicieron una nueva oficina que es lo que tenéis aquí a la mano derecha y la sala central tiene unos muebles o sea la sala de reuniones pues me tocó customizar los los muebles ¿no? las sillas y la mesa que no está aquí porque no no me cabía y nada este es dijéramos la parte o sea sería el pdf que entrego para el tema más comercial o ahí más personal y este sería el pdf del estudio que es más largo más aburrido y lo pasaré como muy rápido pero para que veáis un poco qué es lo que hago en proyectos dijéramos con más gente o con que implican otras cosas que no es solo dibujar ¿vale? donde hay diseño gráfico por ejemplo he diseñado bastantes restaurantes de hecho lo que es diseño gráfico a lo que no publicito nunca pero la gente no sé por qué continúa pidiéndome trabajos de diseño gráfico donde la ilustración tiene un un peso específico no sé por qué tampoco me acabé especializando casi en hostelería en restauración vaya y tengo varios restaurantes en Hong Kong diseñados por mí de los cuales pues de los 5 o 6 que he hecho 3 están entre los 15 mejores de la ciudad este es uno de ellos de hecho fue el primero pirata este fue el segundo The Optimist este es muy tocho esto tiene como 700 metros cuadrados y decoración así en plan art decoy mezcla industrial este es el restaurante de moda en Hong Kong que se llama Tokio Lima es una isla calla peruana sí una isla calla peruana y bueno de la gráfica y demás ingeniería de menú este es un restaurante en Barcelona este es otro en Hong Kong este es un este es una ginebra que hizo Alberto que es Alberto Pizarro que es el el experto en ginebra más grande de España que quería hacer su propia ginebra y necesitaba alguien de Barcelona que reinterpretase un valor de Barcelona como es el arte modernista en una clave más del siglo XXI y salió salió esto bueno packaging para vino el logo de Maverick Viñales el numerito este que sale en la tele y es dada me tocó a mí hacerlo cuando está en MotoGP2 y nada gráfico corporativa ilustración este lo habéis visto antes tú también esto es una campaña integral para Cacaulat donde se tenía que intervenir la fachada de la fábrica que se ve a un kilómetro a la redonda en las afueras de Barcelona se ve desde el ferrocarril desde la autopista y demás y el dibujo que hice a mano en la fachada después terminó siendo la gráfica de la campaña de invierno y tal estos son los escaparates de Frank Müller la única tienda de la marca de relojes suiza que tiene en Madrid en el centro centro que es de la joyería Suárez esto es una colección de mochilas para caractermanía este es este es un proyecto que me gustó mucho que es un Fournier que es el clásico de cartas de español lo absorbió Bicycle que es la casa de bueno la empresa de cartas más grande del mundo que es Yankee y me pidieron que customizara una baraja de póker y nada hice esto que eso es un poco friki pero ahora ya no hago este tipo de cosas pero es imagen vectorial y demás y se vendió por todo por todo el mundo de hecho un tipo me crucé con un tío en Japón que no sé por qué le regalé esta a otro colega y cuando le estaba hostia yo la he visto porque el tío jugaba hacía como trucos de magia y fue como decir coño hay un tío en Japón que ha visto algo que he hecho yo fue como un flashazo muy muy raro y la verdad que bueno es que fue un proyecto muy bonito bueno del mismo estilo pues mechero de Clippers y nada aquí ya es audiovisuales lo que os decía del documental antes esto es la presentación del hotel audiovisuales Paraná y otras marcas y hasta aquí hasta aquí pues ya me he contextualizado y ahora te toca vale yo bueno forma parte de mi persona también este es mi pdf muy guay ya leís hay mucho burro que no sabía que tenías ahí gracias bueno no yo no traigo contextualización porque ya la hicimos y soy bastante chapucero vimos que había internet o sea que nos vale si vas al Chrome aquí tienes tú venga ahí está gran que os parece para un pdf este es mi pdf mi dosier artístico luego ya os enseño el cutre no miento voy a enseñar el venga el de donde venimos bueno bueno soy Juan Díaz Faes y yo conceptualmente soy ¿cómo se pone esto? cuento en esparra soy o me considero ilustrador lo que decía también hago muchas cosas trabajé de operador de cámara de carpintero supuestamente artístico trabajo bastante en textil pero donde me encuentro más cómodo el cerebro que noto que tengo es el ilustrador oí lo hablábamos en el taller como se va por ahí el trabajo de hecho enseño el Vihans porque es lo que me da de comer literalmente que no sé si lo conocéis pero soy muy pesado el Vihans creo que ya suele irse a su día es bueno como un Facebook pero de verdad la frase que suelo decir es que mi madre nunca se haría un Vihans y ya tiene Facebook y seguramente se hará Instagram enseguida o sea que esto es lo que nos salva de una red social pero va a enseñar el currín entonces nada sin más yo no eso es tan extenso para que arranquemos el sato de extenso porque ya yo creo que eso sabe la mitad no sé si me ha pasado no, no, no digo que yo ya di la chapa por la mañana bueno trabajo mucho haciendo patrones si veis por aquí hay bastantes patrones para textil bueno vengo de por hacerlo un poco más un poco más contextualizado hice ideas artes terminé la carrera me di cuenta que no lo voy a decir muy rápido porque lo dije por la mañana hace un ratín me di cuenta que no que sabía hacer cosas sabía hacer cosas bastante ridículas como hacer mis propios pasteles o temple al huevo que decía no voy a pintar o temple al huevo creo que nunca en mi vida pero me habían enseñado a hacerlo en varias artes entonces terminé la carrera me di cuenta que no sabía de muchas cosas y me apetecía seguir estudiando y sobre todo que me lo siguiese pagando mis padres así que me fui con cualquier excusa a Madrid estudié en Salamanca y hice un doctorado sobre creatividad sobre lo que fuese en aquella época lo quería hacer sobre lo que fuese considero que la creatividad me interesaba y me especialicé un poco en eso pero lógicamente tú estuviste haciendo un doctorado y ya sabes que es palmar tiempo y dinero entonces tenía que trabajar y me parezco físicamente mucho a mi primo y un día nos hicimos un trapicheo porque mi primo trabajaba en televisión esto no sé si os lo conté a vosotros bueno que le salió era el mundial de fútbol de Alemania pero no sé me acuerdo que era el mundial de fútbol porque le salió curro para grabar ese mundial y los mundiales hay pasta entonces dijo mi primo tengo que irme pero no quería perder su trabajo en España y dije tranquilo voy yo que hay que hacer hay que manejar una crúa de 7 metros de televisión que es esto que lo manejas así y dije guay voy y nos parecíamos físicamente entonces en la tele los de plató sabían que no era él pero el resto de la gente le daba igual porque se la pelan los operarios entonces empecé a trabajar en televisión así un poco salvando el bíblico a mi primo mi primo luego ya no le gustó trabajar en televisión y hostia era bastante chaval tendría veintipocos años y dije pero aquí hay mucho más dinero del que voy a ganar yo dibujando seguro nunca me quedo en la tele y me quedé en la tele porque eran las vacas gordas fue bajando ah no miento seguía estudiando la tele había bastante dinero entonces vivía trabajaba medio año a lo mejor o menos y el otro medio año estudiaba y dibujaba pero fue bajando las vacas gordas fueron adelgazando de televisión empezaba a pagar peor y menos peor tarde y tal pero ya había dibujado lo suficiente como para subir cosas al internet que era que ya no había no había tanto como ahora era cuando empezaba el twitter me acuerdo que tenía arroba juan de usuario porque no había casi nadie tenía arroba juan luego lo cambié por ser un poco más artistón y palmé porque ahora ahora sé serían multimillonarios no sé si es multimillonario pero mil eurinos o así me darían seguro mi primo sí tiene arroba alberto o sea que sí éramos alberto y juan no había gente y él sí tiene arroba alberto para que veáis que es verdad que no lo digo y entonces en twitter salió una éramos 14 o no sé cuántos usuarios habría y salió una de colaboración en una revista y tal y pues claro yo veía twitter te veías todo el timeline real no era como ahora tiras para abajo y llegabas a lo de ellos y era una revista que que publicaba un papel y tal y yo como no era mi profesión yo me dedicaba a la tele y a estudiar digo pues mira si me a poco que paguen si me publican si lo imprimen si sale a la calle pues ya me me divierte y tal y lo hago y era una revista que bueno yo lo pongo una revista que ahora ya está más consolidada pero de aquella era el número 1 o el 0 entonces van a hacer el 100 ahora sale el 100 sí pues mira hace 100 meses empecé a currar un poco más en serio hace 100 meses sí hace 100 meses es buena esa para el cálculo 12 años más o menos 10 años si vamos a 12 meses por año sí sí y sí desde entonces no cambió el formato que yo sepa no igual que empecé con Yorokobu estaban muchas otras en dieta hoy o cosas de esas que no triunfaron como Yorokobu entonces coincidió que Yorokobu funcionó bien y dije va es divertido esto pero yo seguía currando de tele entonces al estar en Yorokobu más gente veía mi trabajo y a la vez menos cobraba en la televisión y era como una vascular lógica que llegó el punto que dije va venga voy a dejar la tele y si cuando me puse una máxima que era si necesito no me acuerdo que necesitaba de aquella para vivir mil pavos para sobrevivir con mil euros ya vivo pues si trabajando solo por las tardes llego a facturar 500 pavos ya dejo lo otro que con otro ya lo conseguía pero quería saber si podía vivir sin la tele y entonces cuando empecé a facturar 500 euros mensuales solo trabajando por la tarde dejé la tele y dije oye voy a dejar esto un poco para probar y también contaba por la mañana que al dejar la tele y dedicarme más a dibujar no solo facturé el doble sino que facturas mucho más porque ya te lo tomabas en serio bueno mucho más quiero decir que conseguí los mil euros que necesitaba de aquella y noté que hubo un salto cualitativo porque antes dibujaba por placer y se empezó a convertir en profesión a mí me pasó algo similar sí bueno yo es que tuve la suerte de tener un padre que tiene un un mini editorial y como yo dibujaba todas horas empecé a cobrar por dibujar a los 17 como quien no sé quien tiene un trabajo de cualquier cosa yo dibujaba y fue una excusa de mi padre para esclavizarme brutalmente él lo negará siempre bueno te pagaba me pagaba algo sí sí está claro él dirá una frase como así se escribe la historia pero claro yo es que ni siquiera lo tomaba como eso fuera una profesión yo no estudié bellas artes yo estudié empecé telecos lo odié profundamente y acabé haciendo historia y filosofía a la vez en esa época ya había pintado muchos cuadros y había hecho muchas cosas a través de de los cuatro dibujos o los cuatro libros que había dibujado en la editorial de mi padre acabé dibujando prensa nacional una vez a la semana y pagaban bien en esa época así que mira me empezó a entrar curro hasta que fue lo mismo que tú de repente la universidad no me motivaba en absoluto y veía que lo que hacía por las noches y lo que me daba de comer tal pues se hacía como más serio y de repente pues dije dejo la universidad y solo me dedico a esto de hecho la anécdota fue a través de un amigo de la familia que era el mejor o uno de los mejores diseñadores interiores del mundo en el sector moda conseguí su teléfono móvil y lo perseguí durante dos años todos los meses lo llamaba al mismo día a veces dos veces al mes para que pasase a ver el estudio que tenía en casa de mi madre y el tío obviamente pasaba de mi cara hasta que un día al cabo de dos años de llamarlo todos los meses me llama y me dice oye ¿estás en tu estudio? digo sí por milagre a las cuatro de la tarde y el tío no sé qué hacía en el estudio a las cuatro de la tarde debería estar en la facultad quizá por eso dejé la facultad y nada entró en el entró en el esto y dijo ostras pues esto es como serio ¿no? yo digo bueno claro por eso te llamo durante dos años para que ver cómo pinta el niño no sé cómo era como al principio de la llamada no era tan serio la primera llamada por suerte fue dos años después claro, claro, obvio, obvio sí, sí había tenían más para los que enseñar al menos y el tío le gustó mucho y justo al mes siguiente tenía mi primera exposición individual en una sala de la Generalitat que te ponía la sala y todo me seleccionaron y vino con su novia y el tío le gustó mucho también y al cabo de un mes me daba el curro que me obligó a profesionalizarme es decir me dio el curro de hacer una ilustración para Pepe Jeans para básicamente era un mural de 44 metros de largo por 4 de alto que para vestir todas las paredes de todos los stands de Pepe Jeans de todas las ferias de moda del mundo y me obligó a hacer autónomo y todo este rollo y ahí es cuando empezó ya mi carrera tenía como 25 o así bueno, cuando empiezas a pagar autónomos es cuando sí, sí es eso ininterrumpidamente es cuando ya puedes decir me dedico a esto tal cual bueno, nada sin más yo mi todo mi de donde vengo es por decir siempre que sí a todo aún arrepintiéndome muchas veces pero soy partidario de soltar al principio de decir siempre que sí me fui metiendo marginales que no tenía ni puta idea de lo que eran pero había que jugar había que probar y bueno la revista hasta que os decía lo de Yorokoku me encargaron una vez de hacer ilustrar un artículo igual está por aquí no ese pero utilizando un pattern y yo dije oh sí, sí, un pattern claro que sí no tenía ni puta idea de lo que era un pattern y eran patrones y bueno la cosa es que era para papel entonces en papel da igual efectivamente que sea un patrón o no porque es limitado la cosa que tiene un patrón es que no se acaba nunca pero el papel entonces no supe hacer patrón pero hice repetí el dibujo muchas veces y como se acababa el papel pues le decían oh qué guay por los patrones le dije le dejaba un pattern entonces al mes siguiente dijeron oye, gustó mucho la sección esa del patrón hay que repetir y yo venga, vale claro, y luego ya tuve que ir aprendiendo a hacer patrones bueno, nada sin más era bastante cutre esto estoy hablando de hace muchos años aquí, por ejemplo pero bueno que es el dibujo repetido pero la cosa es que iba en papel pues no importaba que se repitiese y tenía el contenido de de lo que hablase el artículo esto un poco para que veáis también de dónde de dónde vengo hacia atrás total que a lo tonto luego los patrones empezó con la coña otro mes, otro mes y al final aprendí a hacer patrones por necesidad porque luego la gente empezó a pedirme patrones luego a lo tonto también empecé a dar clase de patrones y decía bueno, el de los patrones tal y dije venga, pues el de los patrones y ya y llegó un punto en el que cualquier curro que me entraba el que el briefing era un poquitín así abierto decía oye, pues creo que para este proyecto tengo una idea buena podíamos hacer un patrón y decía oh, hostia puede funcionar sí, sí, guay y así me blanqueé dos o tres años de trabajo me los blanqueé a base de patrones y bueno, por aquí habrá alguno casi más conocidete en Madrid hay una cadena bueno no sé si es nacional o no pero el Bips no sé si os suena el Bips me llamó para para un banner que digo hostia, un banner cabrones ha tenido algo más y dije venga, voy a intentar venderles la moto era un banner para un para la web o sea, pagaba nada cutre nada, muy poco y tal dije, pero voy a intentar meterles el patrón entonces le dije oye un banner para un patrón es absurdo porque un banner es una cosa así dije bueno, vamos a hacer un patrón que seguro si os funde podéis utilizarlo en el fondo de pantalla o tal yo pensaba a lo pequeño pero quería venderles la moto y entraron y entraron por el aro y dijeron oye, que se tomó la para más aplicaciones Juan y dije, claro joder, para eso es y hicieron todo el o sea, cambiaron toda la gráfica de todas las tiendas con el patrón ese porque claro yo se había presupuestado el banner que también hablábamos hoy de dar cocaína y luego empezar a cobrarla soy mucho de eso de regalar la droga y luego cuando les gusta decir, pues ahora cuesta esto entonces dijeron ¿cuánto nos costarían los usos y aplicaciones? digo, depende ¿qué lo queréis? limitado y limitado y ya estaba en ese momento que ya sabéis pelear esas cosas y yo, si lo queréis para vosotros bueno, es caro pero sois el BID podéis pagarlo y picaron picaron a tope y bueno eso, las bolsas y tal entonces estoy cómodo en ese tipo de trabajos durante unos años cualquier curro que viniese era un patrón pues un curro de la noche blanca de Oviedo decía oye, ¿qué os parece si hago un patrón? venga, sí, guay y a lo tanto pues me sentía cómodo pero también es cierto y siendo sincero que era porque me lo llevaba muerto no tenía que pensar nada ¿quién había de Chile? ¿había gente de Chile? sí vosotros ¿os suena Becker? sí, la cerveza pues estos tomé una cervecina de allí de Chile cerveza más universitaria sí de hecho la campaña era esto la campaña era que el pack en vez de 16 era de 24 para que bebíséis más y decía cosas divertidas del verano de tal bueno, lo mismo un patrón y luego animación también promocionas otro tipo de drogas ¿no? la cerveza siempre la cocaína la regalo no, no regalo cocaína que vos tío, que se está grabando nunca vi cocaína delante de mí en serio vino a las drogas eso sí, es verdad solo sidra cerveza bueno yo fui nadador también por eso eso demuestra que soy un tío de drogas y cada vez que voy a a Asturias vivo al lado de la piscina y o sea, cuidado que igual me enrollo mucho te dije que no me iba a enrollar no, no a mí me acuerdo todavía estoy en la parte comercial bueno que soy muy de buscarme el trabajo y también el ejemplo este de regalar la droga para que luego la gente diga hostia es verdad que o bueno regalar cachopos para que diga oye, están ricos dame más pues fui al era cuando estaba haciendo patrones y ya dije a su vez me venía bien seguir haciendo patrones y a su vez ya no me costaba trabajo hacerlos porque ya lo había mecanizado mucho yo fui nadé en el Oviedo y tenía ganas de mantenerme en relación todavía con la natación pero la pereza y la edad ya no me dejaban entonces fui un día y les dije oye por qué no hacemos unos bañadores para el equipo oh guay, mola se lo tomaron así de coña pero salieron entonces se hicieron estos bañadores hacía modo de risa y tal y empezaron a venderlos a vender muchos pensaban que solo los iban a llevar los del equipo y lo empezaron a comprar la gente de otros equipos de Asturias y tal y bueno lo mismo que empezó siendo un favorín y a lo tonto después de aquí pues se me empezaron a encargar bastantes bañadores que tuvieran que ponerlo el 30 aniversario que queda más feo que el que pero bueno y todo, todo, todo patrones me lo fui llevando así un poco muerto hasta que ah bueno si tú sacas ahí tus clientes gordos saco también claro claro es que tienes ahí una lista de clientes gordos buena eh muy bien a lo que puedo que bueno esto nada me encargaron también el packaging de los productos de Nickelodeon que no sé tampoco muy bien porque no sé por qué muy bien llegan hasta aquí pero poder dibujar a las tortugas ninja o Bob Esponja cuando te lo piden que podemos sacarle aquí el tema del pop claro y es un tema que sé que nos mola entrar pues me hizo mucha ilusión que me lo encargarasen ellos no no hacerlo por antojo y bueno con esto luego funcionó también y forraron creo que las oficinas no creo no que sí luego me invitaron por una parte de las oficinas de ahí y bueno muy de por ahí a gusto que me inviten a comer me dan una tarjetina de esas yo quería ir a comer gratis bueno patrones 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 y libros pero por arranque en calzaria con la parte a lo mejor más de murales o más artística que os digo que para mí soy ilustrador hay una una movida internetera un movimiento internetero lo del linktober que durante el mes de octubre inktober se llama ink de tinta y inktober de y que durante el mes de octubre hacer un dibujo al día analógicamente con tinta y es esto que se puso de moda y dices me apunto paso el mes y no hice nada el año siguiente dices me apunto y paso el mes y no hice nada entonces llegó un mes un año perdón que dije tengo que hacer algo del linktober este porque me apetecía participar ser parte del movimiento ese juvenil que estaba tratándolo en el internet y dije voy a hacer aunque sea una mierda hago así muy rápido porque no me da tiempo y hacía una silueta le ponía dos ojos y voy hasta un dibujo a tinta y ya vale dentro del de las premisas del linktober y hice las chorradinas que lo decía uno al día fácil muy fácil claro la verdad pero luego los gritos juntos y dije coño está guay y la peña me escribía si los vendía y eran unas basuras de dibujos así y digo no los quería vender porque eran bastante malos la verdad pero dije coño pero si queréis comprar yo os doy entonces pensé aquí no tuviste que regalar droga antes de venderla no aquí solo la la enseñe así las polvoreas y dije coño pues los voy a hacer en esculturinas así de madera y tal tenía un amigo que tenía una sierra de CNC dije ¿qué me cobras por hacerme esto? y dice nada pues hazme dos pues hazme el doble pues hazme el doble de lo que te iba a pedir nada de nada me vas a cobrar bueno las hice las puse de hecho es verdad que hice el doble hice dos de cada y y ponía una a la venta en el facebook y otra en el instagram a la vez y era como al mejor postor me di cuenta de que en las redes sociales mola a la peña le gusta el veneno y tal y digo el más rápido se la lleva y la peña dice ¿cómo? me lo quiero que se la llevan si no hubiese dicho nada no las compraba ni Dios total que empecé a vender estas cosas y dije coño estoy facturando aquí también un poquitín pero con tonterías ya que no eran encargos que eran proyectos personales que es lo que más me interesa o lo que más nos interesa yo creo que a todo el mundo bueno tal que hice de estas hice muchas de hecho funcionó y al año siguiente lo hice otra vez y volvió a funcionar y lo hice otra vez y volvió a funcionar y empecé a hacer esto que es totalmente contrario a lo que solía hacer de los patrones que era exceso de información color saturación de personajes y de contenido y me gustó pues voy a investigar un poco más por aquí y por eso ya no hay nada más aquí en el Behance que el Behance ya os digo que es de encargos y luego por otro lado en el Instagram este pues se ve un poco más ¿cómo dijiste tú? cuaderno de bitácoras sí me gusta es que blog es eso sí bueno y sin más y ya para el resumen entonces todo esto pasaba en Madrid donde viví 13 años con lo que implica eso va a estar mucha pasta te van quemando la parte buena es que conoces mucha gente hay muchas cosas que hacer pero yo soy un tío asturiano muy normalón aunque me gusta todo el cachondeo y eso pero noto que soy que quiero la tranquilidad y me gusta la tranquilidad así que hace un año y medio o así tuve la oportunidad de irme a a un pueblo a vivir estoy tirando para abajo para subir no por enseñaros cosas estoy intentando tirar hacia atrás me ofrecieron irme a vivir a un pueblo en el norte y dije ¿cómo? vamos porque así podría coger menos trabajos y apostar más por los proyectos personales no preocuparme tanto de alquileres autónomos y tal mira ya ves esto es lo que me gusta y entonces hace un año y medio estoy intentando desarrollar más proyectos personales y el lenguaje aunque los patrones y tal fuesen ah mira también unas cartitas estos son playing arts se llaman es el proyecto sé que hay varios artistas por carta está muy chulo esa esbanaja está todo todo dioso ahí también le eché morro me había encargado una carta y les dije oye tengo una idea y les dije si metemos un patrón y les dije ¿pero dónde metemos un patrón? y en la parte de atrás y dicen oh que buena idea bueno así que la gran mayoría de mi trabajo lo consigo así vendiendo un poco la moto por aquí por aquí todavía estaba en Madrid y por aquí ya me voy es que al dedicarse a esto profesionalmente después con los años te das cuenta que no solo con dibujar a veces lo digo por si alguien no lo tiene claro desde la facultad hay que ser muy 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 fino o fina para dedicarse a esto solo dibujando no sé si existe gente ya así que sea tan fino o tan fina que solo con el dibujo hay que conozco unos cuantos pero son sectores como muy cerrados tipo mundo del cómic es como que de repente alguien destaca de la hostia y ya lo pilla pero ya implica en la narrativa hay muchos más factores que no solo dibujar bueno sí pero me refiero ya no me refería no me refería tanto al solo saber dibujar sino el hecho de la parte técnica o tu obra o lo que sabes hacer con tal y otros talentos para dedicarse a esto como tener morro como saber tratar al cliente como saber buscar trabajo como saber e involucrarse según que movidas y en las redes sociales en el offline en el offline también y hay veces que gente no sé me da la sensación de que no se da cuenta de que hay más cosas no es obligatorio es obligatorio no sacamos ese tema por ejemplo lo guardamos aquí venga zanjo esto y abrimos ya si hay que hablar más de pop o de muralismo simplemente yo te explicaré después como llegué aquí al muralismo ¿quién es tú? en cinco minutos ya está no, no, por favor venga pues zanjo yo total mi neovida rural de la cual estoy muy contento es mucho más fácil intervenir en espacios porque aparte de que los hay libres no hay tanta gente que esté pintando o tantos muros pintados pero me empecé a acostumbrar al principio pidiendo permiso y luego ya pues vas a sitios abandonados o ya te vas atribuyendo en mi caso que no vengo del graffiti desde cuando era pequeño y íbamos por ahí en casas en sitios abandonados pues eso piletes empanados unas litronas y a echar el día un bote de pintura o dos en mi caso y empecé a apostar por estas figuras negras que me gustaba las empecé a aplicar en otros en otros usos y tal que esto es mucho más no artístico pero sí eso proyecto personal yo no me gusta tampoco llamarlo decir que sea arte ni porque para mí arte es esto estoy más cómodo ahí pero pero bueno que salíamos por ahí los colegas empezamos a pintar y metía lo de los patrones en los muros para ser un tamaño incoherente conmigo mismo y saber qué podía pasar que no son patrones es falso eso porque no no se repite de manera infinita y a lo tonto también lo hablábamos en el taller hoy que según lo que vayas enseñando pues te van llamando y dicen hostia Juan decíamos que se ven bastantes muros pero la gran mayoría sobre todo al principio eran del pueblo pero la gente como veía muchos muros decía oh estás pintando muchos muros y digo sí sí tío pero eran todos en el pueblo y dicen este tío pinta muchos muros hay que llamarlo y empezaron a entrarme trabajo más de tipo de encargos de muros pues iría a Serrero en Madrid esto era para un proyecto también medio así artístico de Malasaña de Molar y eso y hoy enseñaba también este tipo de cosas que esto me interesa mucho a nivel personal que es intervenir o sea lo rural me gusta mucho porque es donde estoy viviendo ya veis que me gusta el tema de la caca o ese del momento del baño me gusta mucho y esto era un depósito de caca de vaca para abonar que tenía un vecino mío y pues eso le pregunté un día si me dejaba intervenirlo me dijo pero si eso se va a llenar de mierda pero me interesa me parece interesante y enfocarlo casi es como muy catalán ¿no? es como sí en catalanes son muy estetológicos sí sí empecé a pintar también pensando que lo de ser artista implicaba pintar al principio pensaba eso cuando me fui a vivir allí o sea ser artista ya me entendéis lo que quiero decir y también me di cuenta de hostia si yo no no vengo no pintaba en la carrera pues tampoco voy a pintar ahora pero luego los muros me parece mucho más cómodo que algo pictórico me encuentro más cómodo o estoy descubriendo que me encuentro más cómodo pintando esto que un cuadro porque ni no me gustaba en su momento y ahora tampoco me atrae tanto así que nada lo tonto empiezas a pintar a pintar tonterías me gusta mucho lo de ir solo con un bote de pintura o solo con un color intervenir en sitios que ya están bastante reventados y en mi caso llevo un poco tiempo llevo un par de años vamos que me parece poco porque todavía no sabía aquí todavía no sabía muy bien lo que estaba haciendo tampoco ahora es que lo sepa y no sé si algún día lo sabes yo creo que no sabes lo que quieres hacer eso es lo bueno no lo que estás haciendo y cuando llegas a hacer lo que quieres hacer y ya estás haciendo lo que estás haciendo y como no sabes ¿entendéis la metáfora? bueno sin más entonces yo creo que como chapa ya está bien a esto lo enseñé antes también cosas de intervenir en el pueblo que me gustaba y notas en un pueblo me gusta mucho más en el pueblo o rural en general notas mucho más como afecta la intervención en la calle o no sé si se puede decir arte urbano sería arte rural o solo rural o sea notas como afecta tu trabajo en la peña del pueblo porque a lo mejor estás en el bar y dices que están pintando hay que pintar y claro eres tú o tú no hay nadie más que sepa o que de repente amanezcan todas estas movidas pintadas les afecta ostras yo hostia tengo una anécdota en un pueblecito de Valencia que fui a ver fui en Semana Santa uno a visitar con una amiga y unos amigos y tal que nos invitaron a la casa de sus padres y demás y digo quiero hacer un mural en el pueblo y tal porque me apetecía hacerme un mural y había un chaval que ahora bueno es dibujante de cómics y bueno pues un poco como tú en el pueblo ese que tiene 100 habitantes solo estaba él entonces hablamos con él donde podemos ir a pintar y tal y el tío me lleva al lado del cementerio había una pared pero nueva inmaculada gigante perfecta y digo es aquí tío pero si esto es cojonudo porque pasamos con el coche a ver cuál y nada sí, sí, aquí y al día siguiente fui y pinté pinté el rostro de uno de los que salía por aquí me parece así como un sombrero que parece un tío como del oeste no, no sé tampoco yo qué sé era un graffiti de domingo por la tarde y nada se acabó el tema y me fui a Barcelona y justo el día siguiente mi amiga me llama diciendo tío la que ha asiliado ha venido Antena 3 a grabar porque no sé qué y yo digo hostia pero qué ha pasado tío y dice sí, sí, sí porque resulta que pintaste sin saberlo en el muro del nuevo cementerio o sea habían ampliado el cementerio y habían hecho un pedazo de super pared y yo pinté desde fuera a ver ahí no había nada era el campo y hasta donde llega la vista no hay una mierda pero detrás del cementerio hay esta pared inmaculadamente de puta madre para pintar y claro la policía dijo no esto lo han pintado en luna llena vino una señora diciendo este es mi padre que está enterrado en ese cementerio o sea se sobredimensionó de tal manera un documentarista fue a grabar los testigos de la gente de qué pensaba que era eso y por qué y qué significaba el señor y tal y se generó tal debate que vino Antena 3 a grabar el fenómeno y yo digo tío sobre el raro la castaña fue muy divertido a ellos también y quién es el artista y uno sacó que era de Barcelona y la policía ha encontrado quién es y yo digo no me he escondido nunca yo no lo sabía en fin fue divertido suerte que el hijo del padre del chaval de este que dibujaba era el concejal de creo que de cultura y me salvé de la multa pero bueno fue un cerrado bueno pues yo zanjo ya la chapa esta hay por ahí y tal pero sin más que un poco el resumen es que vengo de la ilustración estoy desde hace poco entrando más en la parte de proyectos sigue habiendo patrones porque sigue habiendo que pagar alquileres y autónomos pero bueno que mira esto no sé si lo viste Kirvi esta no esto también el pueblo te permite probar técnicas nuevas y eso sí empapelé una casina que por eso es la foto de por eso lo enseño la foto de ayer claro estamos viendo técnicas de y bueno ver una casa y empapelar y eso me gusta mucho había pensado tira para atrás que esto de aquí era una persona mira no sé por qué pero pensé que pensé que era un un fotomontaje pensé que era alguien caminando y la sombra y el suelo en el suelo sí sí un cenital pues mola más que lo que esto realmente bueno es como un hierro es un hierro oxidado que si lo tocas mueres bueno pues ya está simplemente que desde el lo digo sí que hay respeto por la profesión pero no me tomo demasiado en serio el trabajo no me gusta creer que hago nada grandilocuente entonces siempre por lo menos mi manera de currar es siempre desde el canchondeo porque cuando era o sea en la ilustración hay un briefing y hay unos encargos y hay un cliente y ahora que estoy haciendo proyectos personales pues sin más que me gusta decir pues hago lo que me da la gana creo que no sé si se habló antes o ahora ya decidirá la gente si quiere si es arte o no también no me importa que yo prefiero hacer lo que me salga no lo digo despectivamente lo que me salga lo que necesite hacer y luego pues si coincide que llegue arte ilustración o intervención o no afortunadamente ese debate se terminó en los 60 así que puedes hacer lo que quieras por eso pero al principio cuando empecé más a hacer proyectos personales tenía conflicto interno de decir la madre de tuya de decir ¿qué tengo que hacer? yo de presentación así con pantalla ya está ya está pues no sé si quieres que hablemos de pop directamente o de ahí poco igual o vamos si alguien quiere opinar no sé o sacar un tema yo saco saco una pequeña anécdota más de cómo empecé en esto que creo que tiene porque creo que el título de la conferencia pone por ahí ilustración de ilustración a muralismo o algo así bueno no sé yo hace 15 años que pinto murales pero entré de la forma más raruna que había porque antes cuando yo yo empecé a pintar al 2004 y en Barcelona era la época dorada y yo llevaba dos años haciendo el primer cómic sobre graffiti porque yo bueno hacía test marciales y tenía que buscar sufrir un montón y como dibujaba y me gustaba mucho dibujar hice el paralelismo este de el cine es a la fotografía pues el cómic es a la ilustración y me planteé un proyecto de cómic ¿no? entonces un poco como hiciste como tu modus operandi de ir tal presenté un proyecto lo más profesional posible fui a Montana Colors que es la empresa esta de Logos Express para que me pagase la impresión del primer cómic de graffiti en España y engañé o seducí o diré como quieras a 30 artistas del momento que se dieran su obra para ponerla en las paredes que aparecían en todas las viñetas del cómic así que era el primero en el mundo donde había una historia el guión ahora lo miro porque tenía 25 años y es bastante lamentable y bueno pero eso sí si sabes la historia de graffiti en Barcelona pues es curioso pues salen sixes y zosens y cosas y salen todos básicamente y de perseguir a estos artistas que yo no conocía venía del mundo de la ilustración editorial y sí conocía grafiteros en mi instituto y tal que eran bueno habían sido conocidos en la ciudad yo nunca me había metido o sea yo como hacía artes marciales no tenía tiempo para ir por las noches a pintar tren así que no no me cogió por ese por ese rollo y y nada hice el cómic este y y estos colegas grafiteros oye ¿por qué no dibujas? ¿por qué no pintas? ¿por qué no pintas? y para mí era como no, no pues todavía estaba este respeto del grafitero del trazo y del spray y como el secretismo como muy flamenco todo y y nada me convencieron y empecé a pintar así que creo que es la forma más rara de empezar a pintar que es inventarse un cómic sobre graffiti para acabar haciendo yo graffiti y bueno y tú todavía tienes una mano muy virtuosa yo me paso no con lo del cómic pero claro yo cuando empecé a pintar yo eso pues a lo mejor hago un círculo y dos dos palos como demuestro como demuestro yo que merezco lo que dices tú del flamenco ¿no? de pertenecer a la yo también tuve un conflicto de círculo ¿tú qué estoy haciendo? pero da igual porque en mi caso yo fui un intruso durante muchísimos años porque antes todavía estaban los valores de hip hop es decir de pertenencia al clan o al grupo y el intrusismo era muy 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 mal visto y el hecho de de venderte ¿no? el dinero la demonización del dinero ¿no? venderse a las marcas y todo eso claro yo venía del mundo comercial a mí venderme a las marcas era mi modus vivendi no lo veía como venderme para nada sino que era un profesional que para el que yo ¿no? y de repente me meto en un mundo donde donde el arte puro ¿no? o el graffiti puro es el que se hace pues sin una sin una remuneración entonces en ese no es que yo fuera primero pero éramos varios primero fue la el convertirse en arte urbano ¿no? el graffiti hay gente que ya no tiene nada que ver o no quiere tener nada que ver con el hip hop y de repente pues quiere hacer otras cosas ahí hay la primera hostia Barcelona fue como la punta de lanza en ese aspecto en Europa y porque había mucho moderno y pues que querían hacer otras cosas que no eran flechas ni letras ni vagones siquiera y y después vinimos los de la segunda ola de gente que venía de la profesión del arte urbano ahora es como todo ha cambiado porque porque ahora yo cuando veo los murales fuera yo es que veo pintores ya directamente no veo gente o sea para mí el arte urbano a día de hoy se ha convertido en la galería de esos pintores realistas o de muchos de ellos que a lo mejor no encuentran salida en otros soportes institucionales y esto por esto sacaré otra anécdota que creo que es que es interesante ¿sacaré ya? ¿sí o qué? no dices bueno es que antes de esta mañana han dicho hacia dónde va todo esto del arte urbano no sé quién le ha preguntado ¿tú eras? no Carlos Callizo una anécdota que es bueno conocí a George Shaw en Nueva Zelanda que es el tipo que tiene el proyecto de arte urbana más grande del hemisferio sur y llegó ahí porque el tío para hacerlo muy 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 rápido el tío se dedicaba al IT estaba muy aburrido fue a una exposición un día le encantó porque era de joven era un punk pero muy muy punk y el mensaje le caló había de un artista compró porque valía 700 pounds el tío continuó siguiendo al artista 800 2.000 7.000 cuando valió 7.000 se vendió el coche para continuar comprando y resulta que ese artista es Banksy es el primer coleccionista de Banksy de la IS del mundo y claro tiene 26 Banksy originales de los cuales las mejores piezas de las mejores series porque los compró el primero cuando valían 700 pounds de hecho tiene prints que ahora valen 130.000 pounds que se lo regalaron al comprar un cuadro bueno en la película esta de Exit to the gift shop la primera exposición de Banksy en Los Ángeles donde hay el elefante el elefante pintado del salón él y su pareja su mujer fueron las primeras personas de entrar en la exposición gracias a esto el tío dijo estoy hasta los cojones de mi trabajo quiero dedicarme al arte urbano pero no sé cómo no sé cómo termino en Nueva Zelanda el tipo pues en la reunión de customs de las aduanas le dijo al tío que tenía 26 Banksy y el tío dijo coño que dices que cuándo como que dice sí y le proporcionó todos los medios para quedarse para desarrollar lo que quisiera hacer y demás vendió su casa en Inglaterra y se mudó a Nueva Zelanda y desde allá hizo varios festivales en el sur de Australia y Nueva Zelanda con la suerte de que vino el peor terremoto de la historia de Nueva Zelanda que quedó mediáticamente cubierto por el tsunami de Fukushima pero se cargó 8000 edificios de la capital de la isla sur y después de tener una capital destrozada el tipo propuso el arte urbano como rehabilitación integral de la ciudad ya no de un barrio ni de una casa ni de nada todo o sea a nivel toda la pasta que había pastizal él consiguió generar un espacio expositivo de 1200 metros cuadrados y una rehabilitación a nivel ciudad a nivel capital que no tiene ninguna otra ciudad me debería decir del hemisferio sur ahora mismo de hecho consiguió que la segunda no la primera segunda exposición que organizó en ese espacio expositivo 1200 metros cuadrados fuera la exposición más vista de la historia del arte de Nueva Zelanda donde fueron a visitarlo 300.000 personas que para Nueva Zelanda es la rehostia y nada estuve en su casa y tal con un viaje que hice por trabajo acabé en su casa y hablamos muchísimo y lo que me dijo me dio una clave que hacia dónde va el arte urbano ahora mismo y me dijo que para él tal y como lo veía se va a pasar como como el el cine y el teatro cine y el teatro porque me dijo así al tuntún ¿cuánta gente le gusta el arte en el mundo? no sé en la sociedad occidental un 20% ¿no? lo que sea me refiero a arte audiovisual o lo que sería o plástico si quieres hay un 20% que no le interesa en absoluto y en medio hay un montón de gente que no se siente reflejada en el circuito del arte contemporáneo habitual galerías museos arte conceptual arte poder lo que tú quieras y ese 50% o 60% del medio que podría tener un interés en algo se está volcando en el arte urbano porque es un lenguaje que despierte ¿no? y eso está generando un mercado paralelo porque estuve hablando con Catalina que era la la ex Catalina la ex la ex directora del matadero en Madrid y le hice una pregunta del millón y es ¿tú crees que las instituciones de alto nivel de este país van a invertir en algún momento dado en el arte urbano y todas estas movidas? y ella me dijo no nunca me quedé un poco flasheado porque dices bueno ¿y por qué? si hay ¿no? si en el hay museos de todo el mundo que ya están empezando a entrar ¿no? en contagotas pero están empezando a entrar y creo que la predicción de George Shaw hace unos años cuando hablamos estaba como muy bien encontrada porque de repente puesto que las instituciones del arte del arte contemporáneo al uso no están muy abiertas a esto se están creando otras instituciones que están promocionando de forma paralela es decir con circuitos paralelos lo que es todo el arte urbano es lo que representa ¿no? bueno eso es hacia donde vamos creo y estamos construyendo ese circuito como este estamos en una facultad de bellas artes pero estamos aparte somos unos outsiders porque no formamos parte ni del programa académico creo ni se forman artistas urbanos y estudios de muralismo yo es que creo que no existen prácticamente en nuestro país pero estamos aquí dando una una charla sobre arte urbano sobre lo que bueno y ambos mínimos de casi do it yourself ¿no? en mi caso casi sí pues ya somos dos entonces eso por un lado y después que tiene relación con esto creo que de momento puesto que se está construyendo todo este entramado de mainstream y que permite todas estas organizaciones o instituciones y tal de momento somos el low cost del arte del siglo XXI porque y la gente no se lo plantea pero ¿cuánto cobra el tipo que más cobra por hacer un mural en el mundo? sin tener en cuenta o sea que viene de nuestro sector por decir una manera yo no recuerdo haber oído nunca jamás que nadie cobre un millón de dólares por hacer un mural es hay un un artículo que podéis encontrar no me acuerdo de que periódico online que hacía una crítica muy demoledora a Okuda que es un artista urbano también del norte que vive en Madrid muy conocido es de Cantabria de Santander sí es de Santander y lo ponían ponían muy a caldo porque bueno se juntaron tres críticos de arte del arte contemporáneo y tal que bueno pues que si uno era formaba parte del del establishment y tal y el otro que no sé cuántos pero si uno dijo una cosa que me parecía cierta y es que se ve que Okuda sale en un artículo diciendo como si fuese un éxito que el curro por el cual le habían pagado más era de 60.000 euros para un vino de no sé dónde y el tío decía pero si 60 el tío este no lo está petando o sea 60.000 euros es lo que cobra de Nien Girs para ir a una fiesta ¿no? entonces perdón Jeff Koons para ir a una fiesta entonces bueno solo ese apunte más seguro que salen preguntas y ideas es más voy a dar un dato más humilde todavía yo muchas veces presupuesté a un mural pequeñitos que posiblemente haya me haya acercado más a la cifra del pintor que si llamas a un pintor vaya a cobrar casi lo mismo de brocha gorda sí sí de pómelo blanco o blanqueámelo de hecho yo pongo ese ejemplo te digo mira un pintor de brocha gorda cobra entre entre 8 y 12 en Barcelona entre 8 y 12 euros el metro cuadrado material incluido suma pero metro cuadrado sí claro sí sí claro dos capas más más sillado si hace falta más encintado más materiales más transporte en Barcelona hablo por eso por eso voy que efectivamente es el superlocos de cuánto a ver vosotros vais a cualquier galería del mundo una galería un poco seria que se dedique a vender cuadros a vender obras de arte lo que sea no hay ningún cuadro de metro por metro que valga menos de 2000 euros es lógico ¿no? no hay cuadros de 1200 de metro por metro al menos yo las que yo he preguntado no las hay cuando tú estás pintando un mural ¿cuántos metros cuadrados hay? si en la galería de arte un metro cuadrado se cuenta por puntos y conforme lo grande que es el cuadro pues pagas más pues si hicieras un cómputo o una traslación directa pues ¿cuánto costaría hacer un mural? si lo abordaba el compañero de esta mañana lo abordaba de eso ¿no? de que estamos haciéndole todos los que pintamos en la calle le estamos haciendo la cama a mucha gente bueno los que pintamos en la calle y los que luego pues hacemos otros proyectos es verdad que los proyectos que estáis hablando de ilustración que hay mezcla de diseño hay bueno hay mucho branding ¿no? a veces también para marcas claro ahí es donde puedes pegar un poco el cañazo ¿no? porque estás trabajando pero los mismos igual te encargan un mural y ya te bajan el listón ¿no? porque está como como un poquito denostado ¿no? sí porque se ve como que es que al final estás tú pintando porque quieres es un valor y también como es más efímero tiene como ese contrapunto creo es que creo que faltan los los profesionales del vender esto o sea nos hemos profesionalizado pero no hemos llegado a ese nivel donde tú tienes un agente que se parte la cara con quien sea y dice oye pero ¿esto qué es? yo tengo que vivir yo el agente me refiero el pintor el ayudante el tal este señor tiene una biblioteca hay hay sí lo hay pero pero no lo suficiente como para que haya un peso demográfico gordo como para que se generalice y que no haya una marca que que te llame y te diga no es que tengo 300 para un mural y se le caiga la cara de vergüenza no no aún aún pasa eso de llamarte y dices pero 300 ¿qué? 300 300 300 300 300 birras 300 300 birras a lo mejor pues quizá para según quien yo este muro me lo pinto por 300 la competición es muy grande la competición es muy grande lo que pasa que también tenemos el eslabón ese no de la peña que está empezando que que coño o sea la como lo valora el cliente como puede valorar un muro tuyo o un muro de un chavalín que en verdad no te acaba de empezar y quiere quiere abrirse huecos o sea quiere abrirse camino es como es que ese chaval lo puede hacer gratis yo lo he hecho gratis ustedes seguramente habéis trabajado gratis o sea todos hemos tenido también que o sea hay como un caminito ahí en el medio que hasta que no eres la pornostar de la vida no vas a a poder cobrarlo de alguna manera porque es eso también hay mucha peña hay una cosa tío en montevideo cuando yo empecé allí a pintar éramos siete ocho diez a día de hoy son veinte y luego pues era que llegaba a Coca-Cola nos escribía le escribía a David de la mano le escribía a los licuados me escribía a mí y nos juntábamos y yo ¿te has escrito Coca-Cola? hostia, a ti también y yo ya ahí como que se puede hacer gremio en cierta manera y yo pues le vamos a pedir todos tres mil pavos venga todos pedimos tres mil pavos y que cojan más buenos o al que más le interese eso es algo que es imposible hacerlo aquí en España imagínate tú que te piden para el hotel hostia, es que esa es la... de todas maneras yo creo que hay mucho también paternalismo por parte de la institución de que eso es un favor y es verdad que siempre otro lo va a pintar a un precio inferior o están encaprichados con ti bueno, sí y lo saben y eso hay que hacer un poco la autocrítica también pero después cuando cuando alguien empieza a sonar por ejemplo el caso de Banksy es como demasiado claro pero al que empieza a sonar a alguien esta misma institución paga una verdadera fortuna para atraer a ese personaje no voy a decir nombres pero hay un festival donde eran doce no, no lo voy a decir donde hay habían doce artistas y cada uno cobraba y cobraba bien para ser un festival y de eso iba un festival y este año en lugar de no, no, no festival, doce artistas en lugar en lugar de esos doce artistas decidieron coger o encargar la obra a un solo artista mucho más conocido y eliminaron el festival es decir se cargaron el festival para pagar del mismo sector no estamos hablando de traer a Plensa y que nos haga una escultura sino del mismo sector alguien que es mucho más conocido y yo creo que algunas de esas instituciones se están como iluminando en ese como de veces les hace así como el cerebro y dicen hostia a lo mejor no estamos perdiendo algo porque ha venido un tío y nos ha dicho que su trabajo cuesta 70.000 euros coño esto es lo mejor será igual que el tapis que tengo aquí colgado y ahí es cuando les cruje el cerebro y hay estas estas bueno estas desemejanzas entre entre lo más underground y lo semi institucionalizado estamos en ese punto yo creo y pasa en ilustración también bastante hablando de instituciones que por un lado hay un desconocimiento muy grande por su parte entonces al no saber y creo lo creo de verdad que les daría igual que pintase su fachada cualquiera de los que estamos aquí porque ellos lo que más les interesa es tener la fachada pintada no quien me pinte la fachada porque por desconocimiento pues el decir que estás apostando por el muralismo hoy en día pues te posiciona también oye molo estoy ahí sé lo que está pasando pero me da igual que sea tú que el otro porque no conozco no me sé no me sé los cromos de los que molan y no y no tengo un criterio entonces quiero que me lo hagan y si uno me lo hace más barato que otro y los dos o sea pues conocerán a Banksy y a los tres de turno pero de ahí para abajo si ya te dan lo mismo dices hostia el más barato que creo que es lo que está pasando en claro si hay una Champions League hay una Champions League a nivel mundial a nivel estatal siempre lo ha habido pero de alguna forma ahora es más radical en cuanto a la pasta que sabemos porque al final todos conocemos cuando das tres personas al final ya sabes por cuánto está vendiendo este la serigrafía que imprime con la impresora las de la hostia tal 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 hay artistas urbanos en el mundo que van en chat privado ya no para que lo sepáis o sea no sé pon pon jet privado artista urbano jet privado pero no no será también un tema o sea entiendo entiendo el punto que que en la valoración del arte urbano económicamente y todo eso y también creo que hemos salido muy desfavorecidos tal vez por nuestros inicios que tenían que ver con pintar gratis mucho y tal vez eso puede habernos jugado un poco en contra o la valoración de esa como separación entre este artista y este artista hablando de la academia y el que pinta en la calle muchos sin formación pero eran igual de artistas pero no se dieron cuenta pero no tendrá que ver también con el tema de la duración de una obra porque si yo tengo un bandón me va a durar probablemente mucho más que un muro a la intemperie y pasa por ejemplo a mí me tocó ver un nariz hace poco que lleva tres años y está decorado pero depende de lo que valga por ejemplo la institución lo que hizo que se dio cuenta de eso como para invertir empezó a pedirle a los muralistas que diseñaran mosaicos y el mosaico es mucho más durable y empezaron a llevar de los mosaicos con diseños de pintores de murales y al final los que terminan ganando son ellos igual o sea se dieron cuenta de invertir el negocio para la durabilidad cosa que si les meten un rayado encima lo pueden lavar si va a durar mucho más tiempo pegado que no pasa nada pero ya no sos muralistas o sea no digo que sea bueno o malo pero ya no eres muralista diseñan y ni siquiera participan claro entonces están trabajando ya en eso las expresas en los laboratorios de pintura nosotros montamos hace cinco o seis meses una conferencia en Madrid donde unas profesionales del mundo profesoras de bellas artes de la Politécnica Valencia están trabajando junto con artistas urbanos diseñando pigmentos y bases para una mayor perpetuabilidad para que no ocurra esto que se está trabajando ya dos cosas creo que en parte de la misma forma que el ayuntamiento de turno o lo que fuere le mola la idea y no tiene ni criterio ninguno y no sabe lo que hace desde los artistas o sea sabíamos pintar pero no sabíamos ni materiales ni contabilidad ni leyes yo en mi caso sí porque venía el mundo de la ilustración y me ofrecieron ser parte de la junta de de la la asociación profesional de ilustradores de Cataluña que se dedicaban únicamente a contratos y derechos de valor y todo esto muy aburrido pero que es muy necesario de cara pero en el mundo del graffiti es que ni a día de hoy hay grafiteros o dile grafiteros o dile artistas urbanos que no saben hacer una factura es que no tienen no tienen modelo de hacer una factura claro hablas con gente hablas con gente que lleva 20 años lleva 20 años en el sector y dices yo es que nunca he hecho una factura 20 años bueno pero lleva 20 años también está bien todo es negro sí claro no sé cómo lo hacen pero bueno también hay mucha bueno no sé si tiene que ver un poco con esto pero mucha actitud adolescente aún respecto a cómo enfrentarse con respecto a esa escalada profesional del arte urbano en muchas maneras desde la limusín hasta eso tiene que ver un poco también con ciertas raíces hasta no saber si no factura o no saber enfrentarse o cómo afrontas la profesionalización de tu trabajo y qué controversias tienes tú mismo en justificar eso con el resto de la gente que ha subido contigo etcétera es que de repente tienes un cliente que habla un lenguaje con otro tipo de profesionales de su entorno que está más que solucionado o sea tú llamas una agencia de publicidad llama al diseñador gráfico de turno al mejor estudio del mundo y te contesta una producer y te dice o sea hablan el mismo lenguaje discuten en las mismas condiciones etcétera etcétera te llama Coca-Cola y te haces pipí o sea claro qué haces y cómo negocias según qué números ¿no? o sea yo porque ya he aprendido a hacer voz de póker pero antes era como ¿qué dices tío? ¿y cuánto pido? y llamaba a mis colegas ¿cuánto pido por esto? digo pues no sé yo pedí no sé cuánto es lo mismo que César ¿no? y creo que eso por ejemplo la gran lucha de la ilustración en España fue poner un tarifario que en Estados Unidos y en Inglaterra está en todas las asociaciones del gremio ¿cuánto cobra un ilustrador? pues más o menos esto si puedes sobrar más cojonudo pero dices oye ¿y por qué me cobras tanto? aquí tienes el tarifario que es la media de lo que cobra todo el mundo por esto ¿y por qué no me lo haces por la mitad? pues que no trabajamos por la mitad aquí sí le da el dicho ¿no? el tarifario el libro blanco claro, claro bueno eso está conectado también con un código de buenas prácticas sí que el código de buenas prácticas sí que existe a nivel de profesional ¿no? asociaciones de artistas visuales etcétera etcétera comisarios etcétera que ya sí que lo tienen pero dentro de este mundo es mucho más difícil ¿no? de hecho bueno Jaume y yo que estamos en una asociación que se llama Indagüe que hemos intentado hay mucho miedo ¿no? todavía a decir no, no, no es que esto no todavía hay miedo a intentar consolidar y a fijar una serie de cosas para que no se den ¿no? para evitar y pronunciarse incluso ante ellas ¿eh? y somos los primeros que luego caemos en esa trampa y es lo que pasa también pero es verdad que no ¿incenamos un código de buenas prácticas? o ayudamos a impulsar un código de buenas prácticas? que realmente favorece a los artistas a nosotros nos favorece como investigadores o artistas secundariamente si lo que seamos pero que está pensado más pensando en otros que en nosotros mismos e impulsamos eso un código de buenas prácticas para que cómo se debe tratar cómo se debe sí, pero a la vez no fuimos capaces de velar para que eso se cumpla porque yo me acuerdo que lo discutimos y dije bueno la asociación tiene que tener ese deber ¿no? de pronunciarse como asociación cuando algo no se está haciendo bien después es más complicado y eso es más complicado porque el sector es más complicado porque implica a otros profesionales que la ilustración no está por ejemplo un arquitecto necesitas un arquitecto con plan de seguridad para según qué intervenciones necesitas el carnet de gruvista que a lo mejor en no sé dónde te lo piden pero en un sitio según qué sitio es que si no no subes a la grúa todo eso un ilustrador no necesitas más que un escáner en un ordenador y a ver no está moviendo hoy ¿no? exacto aquí se está viendo hoy por ejemplo ¿no? claro yo el trabajo este de Cacaulat fue un infierno fue un infierno técnico porque estaba en medio de una fábrica que es un infierno técnico ¿no? porque todo tiene que estar de alimentación tiene que estar todo limpio todo impecable todo el mundo tiene que haber pasado todos los cursos habidos y por haber la empresa se ha gastado un millón de pavos en tenerlos a todos bien limpios y aseados y conscientes y bien equipados y tal y mete una grúa de 16 toneladas a pintar un mural de 8 plantas por donde pasan camiones pues tío fue un infierno que te cagas tío eso más el viento más no sé cuánto pero es un ilustrador tampoco se lo come está en su casa y lo llaman y eso lo máximo que te puede pasar es que tengas un cliente al otro lado del mundo y te joda el ritmo de dormir porque ¿no? las entregas son o ni eso según el ritmo de dormir así que no te jode lo te jode mucho yo quería comentaros bueno no era para romper el tema pero me parece muy interesante pero tú antes has surgido o has pronunciado la palabra intrusismo me parece yo la tenía apuntada aquí para comentaros vosotros tenéis un perfil que claro de artista muy todoterreno intruso yo soy intruso yo también pero dentro del mundo del arte van el graffiti siempre ha habido ese proteccionismo un poco absurdo porque tampoco es un mundo muchísimo menos homogéneo pero bueno sí ante aquellas personas que no vienen de que no han comido caca desde abajo y no han pintado toda la vida que hay como una idolatría y cuando personas de fuera de otra disciplina entran y rompen en la calle pues siempre son como mal vistas de entrada las cuestionan la calle es nuestra esa historia que hemos oído tantísimas veces ¿cómo os habéis sentido? ¿qué experiencia tenéis al respecto? yo solo he hecho al menos una cosa de antes es decir los grafiteros el mundo del graffiti tenía una competitividad técnica ¿no? y cómo has hecho el trazo y el powerline y esto cómo lo has hecho y era muy flamenco ¿no? el guitarrista que te gira la guitarra para que no veas cómo hace la ¿no? pues igual pero ahora tíos los artistas urbanos solo hablan de redes sociales tío de followers ¿no? entonces es como me da una pereza que te cagas ¿dónde está lo del trazo? entonces pueden ser mejores a los escritores jóvenes también hablan de followers y yo me sorprendo mucho al hilo de lo que habla Jordi es la evolución que yo siempre insisto soy muy pensado con esto de que veníamos de una post-cultura y ahora estamos en una post-subcultura no lo digo yo lo dicen otros escritores no vivimos todos los medios y esto es muy fácil cuando era ahora de intrusismo o de pertenencia a esa autenticidad subcultural eran los escritores clásicos tradicionales que todavía los hay muchos como siempre hay parásitos hay intrusos y hay auténticos esto es lo mismo que si yo quiero ser el 15 antiracista pongamos un caso coño yo me he visto me pongo ahí y entro a un pafeto yo no conozco a nadie no sé nada de su música voy vestido como ellos pero no tengo ni puta idea de qué hacer o de cómo comportarme cuáles son sus códigos esto es lo que ocurre cuando alguien irrumpen el graffiti pues tú tienes que empezar desde abajo como todo el mundo porque es una subcultura y porque continúa siendo una subcultura con todo el postureo de Instagram y tal pero sigue siendo una subcultura que no es lo mismo que el arte urbano y sigue teniendo que empezar desde abajo respetar los códigos la ética y sigue siendo así y permanecerá siempre así porque es una subcultura aunque esté muy evolucionada y la gente pueda ser artista urbano a la vez que escritor de graffiti diseñador y todo porque lo es y hay triple identidad pero cuando esa persona pinta graffiti va a tener que atenderse esos códigos más o menos y esto va a seguir siendo así a mí me costó 10 años por el contexto o sea por el factor tiempo por cuándo empecé a pintar y dónde me tardé 10 años en que me considerasen pues uno más no sé uno más claro además yo también como tenía hacía tantas cosas en el mundo del cómic yo era el grafitero en el mundo del grafitero era el dibujante del cómic de ilustración era el diseñador gráfico y el diseñador gráfico era ilustrador y dices bueno entonces de todas formas lo que has dicho estoy de acuerdo pero creo que ahora conviven dos dos cosas ¿no? el mainstream o sea de repente tienes gente que está de tour por el mundo que tiene que viaja con cuatro ayudantes sí esa figura no tiene absolutamente nada que ver con la subcultura puede venir de esa subcultura ha evolucionado pero esa misma persona pinta graffiti a nivel de calle con un nombre que nadie sabe es posible sí hay un caso de Barcelona una persona muy muy conocida del mundo de Barcelona que pinta con su pareja ya para dar más señales esta persona tiene una vida que empieza tiene una vida dentro del mundo de graffiti especial y la ha tenido siempre desarrolla trabajos a nivel de una calidad brutal muralista y está súper bien posicionado y luego además hace otros trabajos para marcas puntualmente y tal o sea hay una abertura de identidad pero cuando él pinta graffiti se atiende por decirlo así a los códigos se sabe quién es él de dónde venía qué pintó por decirlo tiene su estatus dentro de su propia economía pero hay gente que no ha hecho ese proceso hay gente que ya no ha pasado yo por ejemplo ya no pasé por el primero pintar tags después pompas después piezas después trenes después piezas más grandes después galería después no sé me lo invento yo ya no pasé por ese no es lineal tampoco no es lineal tampoco no no ya lo sé que no pero antes si estaba como primero como una regla no escrita pero no había ningún libro y perdona que te confío para responder a la pregunta de Jordi que tal me había salido una frase muy bonita y ya se me olvidó y es pena que lo estábamos grabando no pero en mi caso en mi caso todo el gremio que estoy conociendo del mundo del muralismo graficio son intrusos también creo que el porcentaje de intrusismo ya es tan alto que no eres un intruso es como estar en Estados Unidos y decir inmigrantes go home cuando eres un inmigrante porque los escritores hacen tatuaje los tatuadores a veces pintan en la calle los mismos escritores de graffiti diseñan y además han hecho patrones y intruso y además es que es el único movimiento dentro de lo plástico del siglo XXI es que no hay uno nuevo y además es que es específicamente el siglo XXI porque es específicamente online entonces es ecléctico totalmente es híbrido lo que pasa es que creo que también quedó un poco en la adolescencia el hecho del grafitero y el no sé qué o sea en el momento yo vengo de ahí yo vengo de pintar graffiti y en el momento en el que papá y mamá no te pagan los montanas y tú tienes que pagar un alquiler y no sé qué ahí ya te suba la polla todo es como ah que soy que estoy pintando murales por tineras estoy haciendo una ilustración pan no sé qué y yo la vez hay que comer hay que pagar la cuenta mucha gente mucha gente esa parte de la rodilla claro igual tío a mí mi sola hacía en Montevideo la gente me decía es que no es que tú eres muralista tú eres street artist y era como yo todavía me había considerado grafitero pero viendo el panorama nuevo era como hostia pues así porque no me vuelvo a la calle a pintar por la noche a correr porque ya el tabaco no me lo permite pero mira es que además muchos de los que antes se quejaban de eso de las marcas o lo que fuera después los ves todos que han hecho curros para después si es que está bien es eso también es la la rosalía del flamenco o sea es como que y yo la gente que vení de como si esto fuera una casa pero los que vení de fuera que no es del graffiti sabes es como yo es que he estado aquí toda la vida y estoy bien y soy heredita que todavía ha tocado flamenco ahora vienes tú a hacerme un boom clap en bulería y me estás follando en la cabeza y encima estás triunfando te tengo envidia no quiero que estés tú o sea claro pero eso es siempre pero eso es eso es siempre la cerrazón de miras del que vive en una casa muy pequeña es decir el caso Jordi Lavanda yo personalmente Jordi Lavanda no me gusta el estilo el de la muchachita que la... el de la... ese fue el ilustrador que cambió que cambió que cambió es alguien que ahora ya no está tan era el ilustrador gracias a Jordi Lavanda gracias a Jordi Lavanda tan jóvenes era la Paula Bonet sí correcto sí sí pero eso estaba él sí no era ahora mismo hay muchos personajes muy conocidos primero está es que se ha ido es como una pirámide primero estaba Mariscal después estuvo él después estuvieron dos ahora ya somos hay un montón de ellos pero ahí es como una clase o un grupo este señor fue el primer ilustrador en España que consiguió que la gente se vistiera como sus ilustraciones o sea a ese nivel de de impacto en la sociedad porque de los artistas urbanos en España creo que excepto Cuda y quizá Pichia ahora cuando haga las fallas el resto no tiene o sea la gente que está fuera de esta habitación no tiene ni papa de quienes somos o sea cero o sea no tiene ni idea entonces hubo una crítica muy bestia porque este señor consiguió una campaña para Fonbella que fue una de las más sonadas en estos principios de los 2000 a lo mejor no donde la campaña eran 8 ilustraciones que son 8 cuadros estos son cuadros al óleo aunque no parezca el tío pues pintaba al óleo en gran formato fotografía o escáner en gran formato y después salió la campaña que eran 8 dibujos pues en esa época que no había petado el mundo de la publicidad se pagó si no estoy mal informado 600.000 euros por gastos de explotación de la campaña o sea por 8 dibujos ¿vale? esa campaña obviamente se paga por años o sea por un año fue eso el segundo año si continúa te pagan un porcentaje depende del contrato que se firmara etcétera etcétera a muerte por envidia obviamente y en esa época yo también decía ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que cobre tanto este señor? y ahora después de los años pienso pues es que mucho mejor porque cuanto más cobre el que está arriba más cobrará el que está en medio entonces yo me alegro cuando sale un ilustrado y de no es que tal ilustrador ha cobrado dos millones de euros por no sé qué que no sé si los hay pero me gustaría que lo supiera ilustrador no creo pero bueno poca coña tío pero ahora cobramos los ilustradores cobramos menos que en los años 50 cobramos muchísimo menos claro en los años 50 en Estados Unidos había ilustradores que vendían dibujos a un millón de dólares literalmente de la época con su inflación negativa hacia atrás o sea me refiero Norman Rockwell valía en vida me refiero bueno los dibujantes de cómic cobran lo mismo en España que en los años 80 cosas así tiene la mainstreamización no sé si existe esa palabra si la dices existe vale pues nada tiene sus ventajas y tiene sus 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 jodiendas vale tenía mi duda bueno yo por de acuerdo también con lo perdona con lo que decía César con y no sé si tanto contigo porque hay mucha hipocresía también en estos temas y mucha contradicción lógica por otro lado porque bueno el espacio público ya es contradictorio por definición pero sí que es cierto que bueno esa esa envidia esa tontería permitidme que lo llame así y ahora voy a continuar pintando ilegal pero que no se sepa y tal y que lo otro y tal y me voy a tapar la cara según donde salga y luego puedo permitirme pintar como si ese salir del armario no se permitiera como si uno no puede ser orgulloso contento por ser criticado por sus compañeros cuando en el fondo deseas ser como aquel que se vendiera una marca porque cuando cuando hay dinero por el medio pero es que además lo más sorprendente de todo es que fuera del armario solo están sus colegas porque el resto de la sociedad se la resopla que pintes por la noche o por el día o que pongas más de pertenecer a la tribu ¿no? de se vive se arrastra y lo llevas con eso de alguna forma tú has crecido con esos valores con los valores adolescentes y además el graffiti es ser adolescente a mí me permite ser adolescente día tras día y es cojónudos de alguna forma para mí es cojónudo hacerme un esluqui hacer pintar lo que quiera porque puedo vivir continuamente en esa adolescencia ¿no? y tiene un punto de esto y claro como tiene un punto de esto los valores a veces son muy así claro pero cuando el grupo es muy reducido es más fácil sacar valores universales que más o menos todos puedan tener en el grupo pero cuando el grupo estamos hablando de ya me atrevería a decir que habrán millones de artistas urbanos en el planeta ¿no? pues claro es mucho más difícil sacar una definición coherente de grupo ¿no? porque ya no es un grupo ya no sé qué es es una masa informe de infinitas individualidades ¿no? creo que está guay que haya un montón de actores que vengan de todos lados porque lo que hace es enriquecerlo yo me acuerdo de que eso de que cuando chicos tío era rollo tienes que hacer el trazo recto tienes que hacer a pulso o sea que mierda es esa dos una cinta de carrocero aparecieron los XL Crew que se hacían como una de estos a todo a carrocero y era como hostia que guapo los XL Crew y yo hostia pues en verdad cinta de carrocero está bien pero era como que tenía uno que romper y había uno en la esquina llorando y cagándose en la cinta de carrocero de hecho lo que decías yo quiero caminar un poco de intrusismo en el día en todos los campos al final todos vemos de todo y sobre todo con internet al final internet tal que hace mal y puedes saber de música de graffiti de todos en un instante entonces todos estamos viendo de todo pues el dibujante cómic sin poner tutorial dibujar cómic y sabes hacer cómic ¿no? y te trabajas ahora lo que pasa es que el orgullo que dice él de la historia no de lo que habéis lo dicho que ahora ponen internet chaval lo coges harto pero y esto con respecto a lo Diego antes hablabas de que te lleva a la adolescencia a nuestra adolescencia pero los adolescentes de ahora para ellos el mural seguramente sea más real para ahora o sea que la historia dice la historia es intangible intangible es innegable pero para ellos su realidad contemporánea es que los muralistas o los grafiteros es la peña famosa que va en y el privado y les va a reportar seguramente a la adolescencia dentro de 20 años estarán diciendo es que va a mí subir en el andamio que me llame el ayuntamiento y me subo para mí eso me reporta la adolescencia o sea que creo que hay que saber separar las generaciones posiblemente desde luego cada generación que pasa especialmente en el graffiti siempre ve que la generación anterior ha pervertido sus valores esto es una constante en toda la historia de graffiti de hecho en el año 73 la gente que empieza a pintar ya ve la gente del 68 69 y los del verano del 71 ya lo entienden lo del 73 pero es que en el 75 ya lo entienden en el 73 imagínate de aquí a lo que estamos ahora hay una hay una tablilla sumeria que pone que pone buscadlo si quieres los jóvenes los jóvenes de hoy no tienen ningún respeto por no sé qué te lo juro o sea Sumer 4500 años antes de Cristo es una constante pero es que al final el graffiti igual es lo más o sea se plantea de lo más anti-academia posible pero es lo más academicista que hiciera claro o sea el grafite pero el flamenco claro si tú no aprendiste el truco de tal cosa al final es muy purista entonces le llega a hacer daño al mismo movimiento hay un una entrevista que leí hace un tiempo díselo los Ketama ¿no? hubo una entrevista que leí hace un tiempo de un grafitero de uno de los primeros de la época de Comple que él decía que el graffiti se lo vendieron al mundo por medio de Style Wars como parte del hip hop y el graffiti nunca fue parte del hip hop si no es que la persona que fue a hacer el documental se quedó corto de material y metió el graffiti como un elemento más si es verdad o no es verdad no lo sé pero a nosotros en Chile al menos nos llevó desde el hip hop y el que no escuchaba hip hop no hacía graffiti y no era hip hop entonces en vez de esa academia esa escuela que se forma que al final es como yo aprendí de la vieja escuela la nueva escuela bla 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 es una invención del mismo graffiti que no la necesitamos si queremos seguir produciendo como eso bueno afortunadamente creo que ese discurso o sea ese debate lo superamos hace unos años que es graffiti que es arte o no y si es graffiti no yo creo que de todas formas ese señor tiene el razón porque cuando nació el graffiti no existía el rap y no existía el concepto de digital pero bueno esto ya lo sabe todo el mundo no sé los escritores de grafín que escuchaban rock si no es yo tengo la duda yo creo que no sé si lo sabe todo el mundo ojalá se supiera todos los que estamos aquí bueno decir todo el mundo que le gusta yo estoy a favor al de rap a mi me gusta mucho el rap yo tengo una micro una anécdota y tal del cambio de paradigma que no sé si dará para que tal pero a lo mejor os cruje hasta día de hoy siempre ha habido la creencia de que un artista de la disciplina que sea o sea desde el 19 que venimos como que el estilo forma parte de la identidad de un artista y que eso es lo que interesa para una carrera duradera o para vender más cuadros no sé exactamente por qué es decir que siempre hagas algo reconocible lo más tuyo posible o lo más específico de uno siempre ha beneficiado a las supuestamente a las carreras de los artistas que hacían producción hasta hace muy y aquí viene la anécdota las marcas es eso tienes un logo y tal muchas marcas o muchas instituciones invertían o contrataban a artistas que fueran reconocibles por lo que hacen o por para bueno pues contrataban a otras marcas que eran artistas de alguna forma para hacer el paralelismo y bueno pues contrataban para hacer lo que hacía todos los días pues en un curro muy gordo donde estaba yo y que yo cuando tengo un cliente procuro no adaptar mi estilo o sea cuando es algo muy comercial sí pero cuando me dejan hacer lo que yo quiero pues tiendo a un estilo determinado el mío el de dibujo que habéis visto antes por los cuadros y tal pero intento adaptar el contenido a lo mejor en esos casos a la empresa o al cliente o a quien sea para que tenga un sentido para él que yo no vaya a hacer lo que a mí me da de tal pues resulta que en un trabajo muy importante donde había otro artista que es conocido por hacer tener un estilo muy 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 marcado y ser muy 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 reconocible que por eso lo contrataron yo quiero a este señor porque es quien es y tiene ese valor y es esa marca resulta que al terminar el trabajo yo que había hecho un un trabajo más adaptado al concepto de su marca pero en mi estilo no les gustó o sea por primera vez escuché por parte de un cliente decir es que siempre hace lo mismo y claro no ha hecho algo que tenga que ver con nosotros o sea nosotros lo que queríamos es que con su estilo hiciese algo que representara algo para nosotros y eso es una vuelta de tortilla muy bestia para lo que ha venido siendo tanto las carreras artísticas como la contratación o los porqués del o el concepto de marca incluso no sé si ese debate se puede se puede comentar o si interesa de alguna forma pero eso es algo que no había yo no había visto en ninguna parte y menos de un cliente tan gordo lo normal es que Jordi Lavanda como habéis visto antes lo contrataban porque era Jordi Lavanda de hecho a mí me llamaban agencias de publicidad oye ¿podrías hacer un dibujo como Jordi Lavanda? y digo hombre mira si quieres yo conozco a Jordi te doy el teléfono suyo lo llamas y le encargas un trabajo porque eso es lo que hace Jordi Lavanda ah coño pero entonces no porque claro ah o sea lo que me estás diciendo es que me estás llamando a mí para que te haga un Jordi Lavanda más barato ¿no? que era eso en definitiva me pasó también claro yo creo que es que no hay ningún ilustrador en España que no le pasara a un colega le vino un Baxi en plan tío ¿podrías pintarte algo así? y yo llamaba Baxi ¿sabes? como cabrón claro y hay otra contradicción en esto del vender marcas perdona no 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 si os fijáis los artistas del arte contemporáneo más puro más conocidos o más reconocidos o más cotizados del mundo son directores de artes no son ni siquiera o sea Jeff Koons ¿cuál es el estilo de Jeff Koons? aparte del cromado este lo es tal o o Anish Kapoor pues bueno hay cosas que sí Plensa sí que tiene porque viene de algo quizá más tradicional pero no sé es un debate está saliendo el debate y Jordi está nervioso la luz pero bueno Jordi se besita en el bala hombre vamos bueno yo quería cerrar un poco es verdad que bueno es que es otro debate otra mesa que teníamos aquí han salido cosas muy interesantes me parece a mí que merecen como casi otra otra mesa redonda especializada o concretada en estos temas pero bueno yo creo que es muy interesante lo que está pasando al final el intrusismo no es siempre bienvenido pero es muy necesario en la mayoría de disciplinas porque retroalimenta antes lo contamos son los que realmente hacen un clic y cuestionen las cosas y hace que los demás reaccionen y la cosa pues vaya mínimamente ascendente si no estamos dándole votar lo mismo en cualquier disciplina bueno yo no sé vosotros yo tengo como cuatro páginas cosas vuestras escritas frases literales que me han parecido muy interesantes para reflexionar como es el nombre al lado por supuesto y bueno daros las gracias por la charla de hoy por la complicidad que habéis demostrado por la profesionalidad por lo que estáis aportando porque creo que bueno es muy necesario ver vuestro trabajo y como estáis irrumpiendo también en lo profesional y en el espacio público que al final es lo que nos vincula a todos gracias también a todos por estar aquí aguantar hasta el final deciros que mañana continuamos con el taller de Juan y empezamos el taller de Vitoy para los que no sé si ¿dónde es este? ya que estás ¿perdón? ¿en qué aula es? el de Vitoy está en la cuarta planta aula 405 aula de paisaje de pintura de paisaje un poco así ¿no? raro pero bueno es así ya que estamos en estas cosas que mañana en las dos y media tenemos visionado el porfolio para todos que queráis asistir escuchar hablar presentar con Aleix también y con y con Laura no valido una persona de la casa para el tema de la de la convocatoria 20 y nada y gracias a todos aplausos